Barra de Opinión presenta Tu abuelo es el fundador nada menos que de Cinepolis ¿Cómo es que fundó Cinepolis y cuándo? De competir con puro exhibidor más pequeño nacional Estabas compitiendo en las grandes ligas Evidentemente no te estabas preparando para dirigir Cinepolis Hemos ido creciendo en Colombia, en Perú, en la India ya tenemos ahorita 26 salas operando Solo en Brasil vamos a cerrar el año con 125 salas en operación El cine mexicano se empezó a ver de primer mundo Tenemos hoy por hoy de las mejores salas de cine a nivel internacional Que a pesar de ser el entretenimiento más barato fuera de casa Sigue estando fuera del alcance de muchos de los hogares mexicanos Nos faltan buenas historias y nos faltan mejores guiones Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis, bienvenido Gracias Sabina Oye Alejandro, tú vivías de niño junto a un cine Sí ¿Cómo era eso? ¿Pared contra pared? Sí, pared contra pared fue muy divertida mi infancia precisamente Porque iba tres, cuatro veces a la semana al cine Porque pasaba todos mis cumpleaños en el cine Allí lo celebraba Invitaba a todos mis compañeros del salón Y también porque ahí me nació ahora sí que la afición por ir al cine Porque veía muchas películas pues todo el tiempo ¿Y oías el audio en tu casa de las películas? No, es decir, no se alcanzaba a ir porque estaba ahora sí que eran Era pared con pared pero era la pared trasera del jardín de mi casa Daba ya con el centro comercial y con las salas de cine Y tu abuelo, Enrique Ramírez, te regalaba pedazos de celuloide Las películas de Walt Disney y de Cantinflas Sí, y de Cantinflas, ahí las tengo todas Las tuve por muchos años guardadas esos recortes Y era muy divertido porque pues veíamos cómo era Ahora sí que el arte del cine, ¿no? De los 24 cuadros por segundo Nos subíamos a las casetas Cada vez que cortaban pedacitos de película Pues nos los guardaban Así que fue muy divertido Me imagino que eras la envidia de todos los chavos en la escuela, ¿no? Sí, imagínate, con celuloides de películas de Disney, bueno Es como Cinema Paradiso Un poquito No, pero ahí eran los besos, ¿no? Los que se capturaban prohibidos durante el fascismo Así es Bueno, hay que decir que tu abuelo es el fundador nada menos que de Cinépolis Sí ¿Cómo es que fundó Cinépolis? ¿Y cuándo? Fíjate que mi abuelo funda en los años 50, a principios de los 50, su primer cine El cine Morelos Y posteriormente construye el cine Morelia Ah, porque todo esto sucede, hay que decirlo en Morelia En Morelia, Michoacán, sí Y no tenía contenido para los cines Porque en aquella época había dos circuitos hegemónicos que controlaban todo el material fílmico Entonces, al no tener producto, pues él renta su cine, el cine Morelia Y años después, en los 60, a principios de los 60, funda mi padre y mi abuelo en sociedad con los señores Alarcón Don Gabriel Alarcón, padre e hijo Una cadena de cines que se llamaba Circuito de Oro Y esta cadena se convirtió en la cadena de cines más importante independiente a la paraestatal de cines Porque recordemos que el presidente López Mateos nacionalizó los cines en nuestro país Entonces, casi todas las salas de cine eran del gobierno El primer circuito independiente grande en los 60 fue el que conformaron mi padre y mi abuelo con los señores Alarcón Y que tenían al principio únicamente películas de Columbia Pictures Porque todas las demás películas de Fox, Warner, Universal, Paramount, MGM La mayoría de las mexicanas las tenía en exclusiva la compañía operadora de teatros que era la paraestatal Después Fox también se pelea con Cotza, así como se había peleado Columbia, se viene con nosotros Y luego en el 71 se vende esta sociedad O más bien nosotros le vendemos nuestra parte a los señores Alarcón y ellos a su vez al gobierno A Rodolfo Echeverría, hermano del presidente, que era el director de cinematografía Perdón, ¿quién se lo vende a Rodolfo Echeverría? Los señores Alarcón, nuestros socios Ellos nos piden a nosotros venderles la mitad porque ellos ya habían pactado vender ¿Y ahí se les abre el mercado o no? Y ahí con lo que nosotros recibimos de nuestra mitad decidimos ya empezar sin socios, solos Yo tenía un año de edad, pero mi papá y mi abuelo deciden arrancar nuevamente de cero Y posteriormente se suman mis tíos, los hermanos de mi papá Y ya es lo que nace como organización Ramírez con los cinemas gemelos, los multijinemas Que aquí, el primero de hecho fue el cinema La Raza Luego tuvimos el cine Hollywood, los cines de Plaza Universidad, de Plaza Satélite Y ya en realidad ya es en los años 90 que se desregula la industria cinematográfica O sea, porque hay que decir, se congelaron los precios de los cines Exactamente Los cines estaban en un estado deplorable Estaban con agujeros, corrían las ratas Se oían las películas como si fueran en catalán todas Exacto Era rarísimo Sí, y tampoco tenías la posibilidad de seleccionar y capacitar a tu personal Porque había un sindicato único de trabajadores de la industria cinematográfica Y tenías que conformarte con los empleados que te mandaran el día que abrías tu cine Esto cambia a raíz de la desregulación de esta industria en el 93-94 En que se liberan los precios de taquillas, se sacan de la canasta básica Se privatiza la compañía operadora de teatros En el mismo paquete en el que se privatizó TV Azteca Ahí se venden los cines Y se eliminan las exclusividades Coza tenía cinco de los estudios importantes de Hollywood en exclusiva Y en ese momento que se terminan las exclusividades Todos los exhibidores mexicanos tenemos la posibilidad de hacer complejos cinematográficos de muchas salas Porque ya tienes contenido, ya tienes películas Ahora déjame regresarme unos años atrás y seguir tu línea personal Tú te vas a estudiar una maestría al Business School de Harvard Sí ¿Y pensabas, te estabas preparando para manejar Cinepolis? Bueno, ya en esa época ya tenía algo de experiencia en Cinepolis Cuando me voy a hacer la maestría Antes yo hice la licenciatura en Economía Especializándome en temas de desarrollo económico Concretamente en temas de pobreza y discriminación Y luego trabajé, bueno hice un posgrado en Inglaterra también en este tema de Economía y Desarrollo ¿Primero es Harvard y después es Oxford? Exactamente, primero hice la licenciatura en Harvard, luego hice el posgrado en Oxford Pobreza y discriminación, o sea, no pensabas dirigir Cinepolis No, en esa época yo, mi aspiración era trabajar en Naciones Unidas Y fue justo lo que hice, concluyendo la maestría Me fui a trabajar primero al Banco Mundial, a Washington Y después de un periodo en el Banco Mundial me fui a trabajar al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Para el Desarrollo Y cuando, ¿cuál era la tesis de este libro que escribes? Pobreza y etnicidad en América Latina Es justamente una continuación de la investigación que inicié Tanto en mi licenciatura como en la maestría Que es un poquito explicar el por qué los municipios indígenas Son más pobres que los municipios rurales, no indígenas Obviamente mucho más pobres que los municipios urbanos Y en una frase, ¿nos podrías decir por qué? Sí, porque han sido víctimas de un doble sesgo en políticas públicas El primero es el famoso sesgo urbano Por el cual la inversión que se hace en términos per cápita en las zonas urbanas Ha sido históricamente mucho más alta que en las zonas rurales No solo en México, en casi todos los países en desarrollo Y esto responde al poder político que tienen las clases urbanas Frente a las rurales y la organización que existe en las ciudades Y logran bajar más recursos Y lo otro es el racismo Y lo otro es el racismo Entonces mi argumento era que el sesgo urbano no era suficiente Para explicar la pobreza indígena en México Que encima del sesgo urbano había un doble sesgo Que era el sesgo étnico Y que los municipios rurales indígenas eran más pobres que los rurales no indígenas Y que esto se explicaba precisamente por un sesgo en políticas públicas En términos de inversión en distintos rubros Pero concretamente en infraestructura, en gasto social Y fue efectivamente lo que pude probar empíricamente Digamos con un modelo econométrico Que sí existía este doble sesgo Bueno, evidentemente no te estabas preparando para dirigir Cinépolis Entonces, en 1996 te llega un mensaje Que dice Alex, te necesitamos Un abrazo Tu abuelito Así es Pero te llegan un sobre más ¿Qué más había en el sobre? Fíjate que yo estaba trabajando entonces en Naciones Unidas en Nueva York Y me llegó un sobre así Lleno de recortes de periódicos Sobre la transformación radical que se estaba viviendo en la industria de la exhibición cinematográfica A raíz de esta desregularización Exactamente Y a raíz de la entrada a México de muchos circuitos multinacionales de cine Entonces, de no tener más que competencia de la paraestatal de cine ¿El Cinemex? Entró Cinemex, Cinemark Ajá United Artists, que luego se convirtió en General Cinema Ajá De pronto lujosas Exacto Y entonces Con otros precios, por cierto Con otros precios, sí Y Organización Ramírez ya había abierto el primer Cinépolis Antes de que abrieran los primeros complejos de Cinemex y Cinemark En la ciudad de Tijuana Luego en Monterrey, luego en Aguascalientes Pero ciertamente era una competencia muy intensa En distintos frentes de distintas empresas multinacionales de exhibición Entonces el sobre te llega lleno de, me imagino, de facturas De libros, de contabilidad No, y sobre todo también de recortes de revistas y periódicos Donde hablaban de la entrada de competencia de las empresas más grandes del mundo Porque entonces United Artists era la más grande del mundo Que luego se fusiona con General Cinema, que era la 2 Y Cinemark era y sigue siendo la 3 Entonces de repente sentíamos que De competir con puro exhibidor más pequeño, nacional Estabas compitiendo en las grandes ligas La competitividad, que es un tema que a ti te importa mucho Bueno, tu familia fue primero víctima del monopolio del Estado Y después víctima de la irrupción de estas compañías multinacionales muy poderosas Exacto, sin duda yo creo que la falta de competencia es un problema para el país En algunos sectores, creo que hay otros sectores donde hay una competencia intensa Y que yo soy de los que creen que la competencia siempre es buena Nosotros enfrentamos competencia muy dura Y sin embargo salimos adelante, nos reinventamos Y ahora estamos exportando salas de cine mexicana a muchos mercados Se volvieron competitivos internacionalmente Exactamente, yo creo que la competencia es el único acicate que produce progreso Entonces, te regresas a México Sí, me regreso a México en el 96 Y entro como director de operaciones de la empresa Y empiezo un poquito la transformación de la parte operativa de la compañía Que evidentemente estaba acostumbrada a operar y a competir en un contexto cerrado Entonces, se resentía mucho de parte de los ejecutivos de Cinepolis De repente tener toda esta competencia de complejos que tenían instalaciones nuevas Tecnología de punta sin el astre que representaba un sindicato de 30 años Y con un sindicato nuevo Seguramente alguno de tus colaboradores apeló al nacionalismo ¿Por qué no corren a esos gringos? Inclusive llegaron a decir algunos Esto es competencia desleal Yo les dije pues no Porque simplemente estos circuitos están aprovechando Las nuevas condiciones del entorno socioeconómico mexicano De una economía abierta ahora Y les dije no hay que tenerle miedo a la competencia Hay que tenerle miedo a nuestra propia incompetencia Si no somos capaces de evolucionar y transformarnos rápidamente Entonces sí, preocupémonos ¿Y qué hiciste para evolucionar esa compañía sentada en sí misma? Sí, bueno, varias cosas Una fue que desarrollamos esta nueva marca Que fue Cinepolis como para tener un quiebre con el pasado Una marca fresca, nueva También para complejos multiplex que le llamamos Que son esos complejos modernos de salas más pequeñas Pero con muy buenas instalaciones y muy buen servicio Dos, renegociar con el sindicato el contrato colectivo Y decirle, le dijimos así abiertamente O cambia el sindicato o cambiamos de sindicato Porque por primera vez tuvimos opción de trabajar con otro sindicato Y cambió el sindicato afortunadamente con su secretario general Que fue muy inteligente en ver que ellos también tenían que modernizarse ¿Cuánta gente trabajaba entonces en Cinepolis? En esa época serían unas 1500 personas ¿1500 y cuántas salas tenían en total? Tendríamos como, en ese momento tenemos como unas 400 salas Y ahorita ya tenemos 17 mil empleados Y tenemos 2600 salas ¿Y tu padre te dejó hacer todas estas cosas? Sí, tuve la confianza de mi papá, de mi abuelo, de mis tíos De poder proponer cosas nuevas, de tratar de cambiar nuestros procesos operativos De tratar de no solamente igualar lo que estaba haciendo la competencia Sino inclusive innovar y plantear nuevas cosas que no estaba planteando la competencia ¿Corriste mucha gente? Perdón No, fíjate que no corrimos prácticamente a nadie Tratamos de darle la oportunidad a los ejecutivos que llevaban ya muchos años De también cambiar de paradigma Y la mayoría lo hicieron ¿Y cómo haces eso? O sea, ¿te sientas y les platicas el nuevo plan? ¿Es tan sencillo como eso o es más complicado? No, es un cambio gradual de cultura organizacional De también ir incorporando gradualmente también ejecutivos de una nueva generación Para mezclar la experiencia de los ejecutivos que llevaban más de dos décadas en la industria Y la frescura de los nuevos ejecutivos que estaban en sus 20 Yo tenía, pues cuando regresé a trabajar en la empresa tenía 25 años Y entonces evidentemente incorporé ejecutivos jóvenes recién egresados también de sus maestrías Entonces se dio esta mezcla, este binomio afortunado de experiencia y juventud Y fue una mezcla que funcionó bien ¿Tienes hermanos? Sí ¿Y trabajaban ahí? No, en el momento que yo me incorporé Tengo un hermano más grande que él tenía su propia empresa de tiendas de video Y unos años después la vendió y también se incorporó a la empresa Y también fue un factor de cambio importante porque ya éramos dos de la tercera generación Ahora, en el 2000 te nombran director general En realidad no, yo director general me nombran hasta el 2006 Yo fui director de operaciones del 96 al 2000 Me ausenté de la compañía del 2000 al 2004 Que me fui a ser la maestra en administración de empresas Y luego trabajé durante dos años en la administración federal Primero como secretario técnico del gabinete social de la presidencia Con Fox Con Fox Y luego como representante alterno de México ante la OCDE en París Y después de ese periodo en la administración pública Regreso a Cinépolis Ya como director general adjunto Y con miras a tomar la dirección general Alfonso Cuarón ha dicho que uno de los principales cambios que dan luz al nuevo cine mexicano Es precisamente el cambio de las salas Que la gente vio el cine mexicano mucho mejor Porque las salas eran mucho mejores para exhibirlo Y eso mismo le exigió a los realizadores un compromiso con la hechura El cine mexicano se empezó a ver de primer mundo Así es, creo que fue una evolución en paralela Como bien señala Alfonso Cuarón Creo que empiezan a haber salas de cine dignas Y no solo dignas, al ratito tenemos Y tenemos hoy por hoy de las mejores salas de cine a nivel internacional Y eso también conlleva que mucha gente que había dejado de ir al cine Empiece a regresar a las salas de cine Y también en paralelo empiezan a incorporarse Una nueva generación de cineastas a producir y dirigir nuevo cine mexicano Entonces toda esta efervescencia se empieza a dar en paralelo Y es muy afortunado porque se tiene un nuevo público mexicano Se tienen nuevas salas de cine Y se tiene un nuevo cine mexicano Bueno, vamos a hablar de la expansión de Cinépolis Nos dijiste las cifras Ahora en México Al año reciben 109 millones de asistentes Las salas de Cinépolis En India, Centro y Sudamérica 7 millones de asistentes Para dar un total mundial de 116 millones de asistentes Después la participación de mercado en México es del 61.5 En ingresos de exhibición Tiene Cinépolis 2.479 salas De 400, dijiste La posición mundial entre las cadenas de exhibición Es el cuarto lugar En término de cantidad de salas Y las ubicaciones es todavía más impresionante Hay salas de Cinépolis en 73 ciudades En México En Centroamérica 99 salas En Sudamérica 75 salas En India 9 salas En Estados Unidos ¿Cuántas salas tienen? Ya de hecho esos números han variado un poquito Esto es 2010 Ya para el 2011 Solo en Brasil vamos a cerrar El año con 125 salas en operación Acabamos de adquirir una empresa en Brasil Tenemos alrededor de 60 salas que ha construido Cinépolis Y otras 56 que acabamos de adquirir De un circuito español que operaba en Brasil Y también ya hemos ido creciendo en Colombia, en Perú En la India ya tenemos ahorita 26 salas operando Y vamos a abrir un par de complejos más antes de fin de año Y en Estados Unidos ahorita tenemos dos complejos operando Uno en San Diego Y otro en Miami Únicamente estamos entrando a estos dos estados A los estados de California y Florida Y solamente estamos entrando con el concepto de salas VIP Que le llamamos en México Porque es un concepto en el que Cinépolis fue pionero a nivel internacional Las salas VIP fueron un invento de Cinépolis en 1999 ¿Cómo se les ocurrió? Se le ocurrió a mi hermano Fíjate que él nos dijo Oye, tenemos que hacer algo Donde teníamos los multicinemas de Interlomas Que habían sido muy exitosos Que estaban en el roof garden del centro comercial Luego abrimos ahí mismo 16 salas en el mismo centro comercial Entonces las cuatro de arriba nadie quería subir Porque preferían estar en las 16 nuevas de abajo Entonces mi hermano dijo Tenemos que hacer algo Para que la gente quiera subir al roof garden A las cuatro salas que eran los multicinemas Entonces dijo Hagamos unas salas de lujo Que sean mucho más cómodas Que tengan reposets con descansar pies Tienen reposets, sí Que tengas servicio de mesero a la butaca Que tengas una oferta más amplia de Que sirven de alcohol Alcohol, sushi, crepas, etc Entonces fue una idea que tuvo mi hermano Y que la piloteamos en Interlomas Y que tuvo tan buena aceptación Que empezamos a hacer salas VIP en todo el país Ya tenemos más de 120 pantallas VIP En varios países, en seis países ¿Y cuáles son estas salas extreme? ¿Qué? Ah, las 4X o las... Tenemos dos A ver Este... Bueno, tenemos... Extreme cinemas Sí Bueno, Extreme cinemas es una marca De un circuito pequeño que adquirimos Que se llamaba Extreme Cinemas Y es una marca que tenemos dentro De nuestro portafolio de marcas Pero lo que tenemos son dos conceptos Que hemos desarrollado nosotros Uno son las macro pantallas XC Que les llamamos Extreme Experience Que es lo que seguramente comentas Son simplemente pantallas Que tienen, bueno, anchos de 18 metros o más Y por lo tanto, cuando lo multiplicas por la altura Tienes este más de 160 metros cuadrados de pantalla Así que son pantallas muy grandes Que hacen la experiencia de ir al cine mucho más inmersiva Además tiene 7.1 canales de audio Así que son salas que tienen un audio mayor Digamos, más canales que una sala tradicional ¿Y cómo se ve en 3D? Se ve padre ¿Eso te debes sentir adentro? Sí, es casi como una sala IMAX Es básicamente, hemos tratado de replicar La tecnología IMAX Son salas también con proyectores digitales Mucho más poderosos Y entonces, lo que esto nos ha permitido Es que tengamos esta tecnología similar a IMAX En muchas más ubicaciones A una fracción del costo Que nos costaría instalar proyectores IMAX Y también tienes la ventaja Que es butaca numerada Entonces te quita el estrés de hacer la cola Para ganar buena butaca Porque ya tienes tu asiento asegurado Y tenemos esta otra tecnología Que somos los únicos que la tienen fuera de Corea Porque es una tecnología coreana Que es la cuarta dimensión Y esa es una tecnología que desarrollaron en Corea Para meterle efectos especiales A las películas que ya vienen en tercera dimensión Entonces tú ya tienes el 3D en películas No sé, como Harry Potter o alguna de dibujos animados Avatar Avatar, por ejemplo Entonces le ponen Son butacas con movimiento Con seis tipos de movimiento Con vibraciones Con aire Que te arrojan agua Aromas Neblina Láser Luces de estrobo Y burbujas Entonces Cuando va, no sé, Harry Potter volando La butaca se empieza a mover Cuando vuela arriba, no sé, de un campo de flores Arrojan aroma a flores Entonces Tal cual Eso es cierto En la última de Harry Potter pasa eso La hemos pasado ya con Como con diez títulos distintos De las últimas fue el planeta de los simios Este, ahorita no recuerdo el título ¿Dónde está esa sala? Tenemos ahorita cinco salas ya operando en el país Tenemos una aquí en Paseo a Coxpa En Villacuapa Otra en la zona de satélite en Arboledas Acabamos de abrir otra en Interlomas hace unos días Tenemos una en Galerías Guadalajara Perdón, en la Gran Plaza en Guadalajara Y otra en Monterrey En Galerías Monterrey Son las que tenemos operando Pero vamos a hacer Va a abrir Tijuana Va a abrir Cancún Va a abrir Villahermosa Entonces estamos llevando esta tecnología a toda la república Esta estoy traduciendo Convirtiendo en preguntas Lo que afirma Víctor Ugalde Presidente de la Sociedad Mexicana de Directores de Obras Audiovisuales Que incluye a los directores de cine Él afirma que solo el 8% de los mexicanos van al cine Porque cuesta mucho Se ha vuelto a diferencia de antes cuando estaban congelados los precios Que costaba 4 pesos ir al cine Resulta que cada mexicano va 1.7 veces al año al cine Es decir, realmente solo va el 8% Pero si fueran todos, solo estarían yendo una y media veces al año Que hace 25 años cada mexicano iba 7 veces al cine ¿Qué respondes tú como el principal exhibidor de este país? Lo primero que le diría a Víctor Ugalde es que actualice sus cifras Porque tiene cifras casi 14 años de viejas Es cierto que esa cifra viene de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares Pero en 1996 Si te vas a la encuesta Lo publica este año Sí, yo creo que tiene que actualizar sus cifras Si tomas las cifras del 2010 Efectivamente En el 94 iba el 6% De la población mexicana Y ahorita va el 16% O sea, ha subido 10 puntos porcentuales Sigue siéndose el punto de Víctor Es válido en el sentido de que es una minoría pequeña La que va al cine Nada más que no es Es del doble de lo que él dice No es el 8%, es el 16% Y además si tú ves la tendencia Es positiva Es decir, habla de una creciente clase media Que puede ir al cine Pero dicho eso Es verdad Que menos del 20% de la población Es la que consume Los 170 millones de boletos Que se consumen al año Y que hay un 50% de la población Que sencillamente no puede ni soñar Exacto O más del 50% Y lo que sucede Es que Se tienen que hacer Estes cines Digamos De formato De más bajo costo Que ha hecho varios exhibidores Incluyendo Cinépolis Estamos haciendo Formatos de bajo costo Sin sacrificar La experiencia De tener la mejor tecnología De proyección y sonido Lo que sucede Es que A pesar de que El cine parezca Un entretenimiento Para el cual solamente Tiene acceso Un porcentaje reducido De la población La realidad Es que hoy por hoy El cine es el entretenimiento Más barato Fuera de casa El precio promedio A nivel nacional Anda por ahí De los 43, 44 pesos Y si tú lo comparas Es más barato Que ir Obviamente Que ir al teatro Que ir a un concierto Que ir al circo Que ir a la lucha libre Que ir a un partido De fútbol Es el entretenimiento Más accesible Fuera de casa Lo que pasa es que También de lo que nos Hablan esas cifras Pues es de que Hay un segmento Muy grande De la población Que pues tiene Un ingreso Muy bajo 50 millones De pobres Yo que justamente Estudié el tema De pobreza Pues hay Casi 50 millones De personas Que están bajo La línea de pobreza De patrimonio Que se le conoce Que su ingreso No alcanza Para cubrir Sus necesidades Alimentarias De salud De educación De transporte De vivienda Y de vestido Entonces No alcanzan A cubrir todo eso Entonces No tienen un remanente Para ir al cine Entonces Es la población Que pues consume Televisión abierta O que consume Piratería a veces O Otro tipo de entretenimiento No lo que es gratuito No los parques Etcétera Pero entonces Ese es más bien Un reflejo De la realidad Económica del país Y Yo que tengo Operaciones en 11 países Te puedo decir Que salvo Honduras Todos los países Donde el cine Tiene operaciones El boleto Es más caro Que en México En Guatemala En El Salvador En Costa Rica En Panamá En Colombia Y en Brasil Es más caro Que en México En la India No Pero en la India Es casi igual Que en México Entonces Y sucede lo mismo Que solo un segmento Pequeño va al cine Puede ir al cine En salas de cine Entonces Es una realidad Digamos Que a pesar de ser El entretenimiento Más barato Fuera de casa Sigue estando Fuera del alcance De muchos De los hogares mexicanos ¿Y qué hay de ese proyecto De hacer salas de cine Menos lujosas Más en lo material Pero con la misma calidad De exhibición Con precios mucho menores Lo estamos haciendo Nosotros ya abrimos Cinépolis Más accesibles Que cuestan la mitad De lo que cuesta Un boleto En un cine tradicional Con un monto De inversión inferior Digamos La butaca es cómoda Pero no tiene el respaldo Tan alto Es sonido digital Pero las salas Son un poco más chicas En fin ¿Cómo se llama? Igual 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 Cinépolis Pero las tenemos En Comalcalco Tabasco En Huehueto Que estaba en México En Vamos a abrir ahora Bueno tenemos En Taxco Guerrero Vamos a abrir En Lázaro Cárdenas Michoacán En La Piedad Michoacán O sea En muchas poblaciones Que tuvieron cine Y que se quedaron Sin cine Desde hace Dos, tres décadas Y vamos a meter Este concepto Que es más accesible Para que un mayor Porcentaje de la población Pueda ir Cristian Valdeliev Me explicaba Que en Estados Unidos Hay que decir Cristian Valdeliev Es productor De cine mexicano Que en Estados Unidos Cuando una película Se exhibe En un cine El 60% De la taquilla Va a dar al productor Bueno Te lo digo completo Él dice Que en México Es inverso Es exactamente inverso El 60% Se queda con el exhibidor El 28% Se va al distribuidor Es decir A este agente Que lleva las películas Y las distribuye Y solo el 12% Regresa al productor Con el resultado Que ninguna película Es un negocio Es un negocio En México Con la consecuencia De que no hay productores Solventes Este con capital Abundante Para hacer cine mexicano No Yo creo que también Este Cristian Quizá Trae números Equivocados En Estados Unidos Yo opero en Estados Unidos Y se lo puedo decir En Estados Unidos El porcentaje De la taquilla Que se queda El exhibidor Es el 50% En promedio Y el que se lleva El distribuidor Es el 50% Y luego ya Como se dividen Entre el distribuidor Y el productor Depende de la negociación A la que haya llegado Cada productor Con su distribuidor La diferencia Entre Estados Unidos Y México Si es real Pero es de 5 puntos Porcentuales Es decir En México El exhibidor En promedio Se queda con 55% De la taquilla Y el distribuidor Con el 45% Y luego ya Ese 45% Se lo dividen Con el productor Como ellos Lo hayan negociado Hay una diferencia De 5 puntos Pero México No es el país Que tiene Ni el más alto Ni el más bajo Porcentaje De alquiler De películas Que le llamamos El film rental Es decir España y Francia Por ejemplo En México La división Es 45-55 En España Y Francia Es 46-54 O sea La diferencia Es de un punto Porcentual Estados Unidos Es de 5 puntos Porcentuales Pero también Hay el caso De los países En donde el exhibidor Se queda Un porcentaje Más alto Que el que se queda Aquí en México Como es el caso Del Reino Unido O Australia En el que El exhibidor Se queda con el 60 Y el distribuidor Con el 40 Que es un poco Lo que decía Cristian Que no es exacto Pero además La explicación Que han querido Dar muchos productores Es errónea Y es simplista Porque la razón Por la que es difícil Recuperar Una producción En México Yo he producido O coproducido Una docena De películas Tanto usando Capital de riesgo Como utilizando El estímulo Fiscal De la ley Del ISR El estímulo 226 Bueno Que hay que explicar Que un privado Dinero que pagaría Hacienda Puede tomar Hasta el 10% Para invertirlo En el cine Entonces Yo he participado En una docena De producciones Tanto arriesgando Dinero de capital De riesgo Como utilizando El estímulo 226 La razón Por la que una película En México Es difícil De que recupere Hay varias ¿Por qué? La primera Es porque Hay muy pocas Ventanas De explotación De esa película Y las películas Mexicanas No viajan Te lo voy a explicar Contrastándolo Contra una película americana Una película americana El 46% De lo que recupera ¿Es el extranjero? No, no Digamos ¿Verdón? Sí Pero digamos Si tú agarras Todo lo que recupera Avatar Por ejemplo O una película No viéndolo Por territorio Sino por ventanas La ventana Más lucrativa Casi la mitad Del 46% Es la de venta Y renta De DVDs La segunda ventana Es la venta De derechos De televisión abierta Que es el 23% La tercera ventana Es lo que recuperan En salas de cine El 16% Y el remanente Viene Que es como Casi un 10% Viene de la venta De derechos De televisión De paga Entonces En Estados Unidos La ventana De cine Es la tercera En importancia Y representa Solo el 16% Bueno, entonces ¿Qué podemos hacer? Pero en México La ventana De la que recuperan Entre el 80% Y el 90% De lo que recupera Un productor Es el cine Del 10 al 15% De viene de DVD Y del 0 al 5% De las televisoras ¿Por qué? Porque la ventana De DVD Está totalmente Depredada Por la piratería Y las televisoras Pasan relativamente Poco cine mexicano ¿Por qué? Porque hay poco Cine mexicano Al que le vaya Bien en taquilla Entonces es el que logran Vender los derechos Luego para televisión Y algunas de esas Logran viajar A otros países Entonces Las películas americanas Cuentan con 4 ventanas Y 80 o 90 territorios En promedio Al que viajan Las películas mexicanas En realidad Tienen una ventana Que es el cine Y un territorio Que es México Entonces Es muy difícil Recuperar Cuando no Logras vender Los otros territorios Los derechos Para otros mercados Y cuando no logras Explotar las demás Ventanas de explotación Por lo que tú quieras Por la realidad De la piratería en México Por la realidad De que En fin Bueno Y hay que explicar Que nosotros Vemos a Benur hablar en inglés Y nos parece muy normal ¿No? Pero este Si hicieramos una película De Benur en español No la venderíamos Ni en México Este No nos parece normal Ver a Benur hablar en español Es decir El inglés es Hoy por hoy El idioma Transnacional Todo mundo ve Todo mundo En Corea En India En todas partes Ven cine en inglés Pero los americanos No ven cine en español Y los hindús Tampoco ven cine en español O sea Los únicos que vemos Cine en español Somos los que hablamos español Y ni siquiera Exportamos a Latinoamérica Ni a España Tienes toda la razón Saber Ni ellos a nosotros Ni ellos a nosotros Entonces ¿Qué se puede hacer? Fíjate Ese es un tema Muy importante El que acabas de tocar Que así como en México Vemos muy poco cine argentino Chileno O brasileño Allá tampoco ven cine mexicano Y Hay varias razones Pero ni siquiera Los éxitos de taquilla Mexicanos Viajan bien allá O viceversa Porque muchas veces Son éxitos de taquilla Precisamente Porque son Muy locales Son historias muy locales Pongamos el ejemplo De El infierno ¿No? Pues aquí Porque retrata Parte de la problemática mexicana O parodia Parte de la problemática mexicana O presunto culpable Que le fue muy bien Retrata un problema de México Y viceversa Allá Las películas Que les van muy bien allá Son muy argentinas Y no Aquí tienen un nicho De mercado muy pequeño Que sigue Seguimos con este aspecto Colonizado en nuestros países Porque Cuando vemos una película Scorsese De unos mafiosos En Los Ángeles Nos parece que estamos hablando Del mundo universal ¿No? Estamos hablando De los mafiosos En Los Ángeles Pero concedemos Inmediatamente A la historia A la ficción Y ellos no nos conceden Ni nosotros Entre nosotros Los que hablamos En español Tienes toda la razón Entonces ¿Qué vamos a hacer? Cuando Isabel Despertó en su hamaca En las costas Del mar De Mazatlán Una niña salvaje De pelo engreñado La miraba Una niña Que gracias Al cariño Y al tesón De Isabel Aprenderá A hablar Y a leer Y a escribir Estudiará Zoología En la universidad Aunque allí Reprobará La mayoría De los cursos Y llegar Y llegar a ser La empresaria Más grande De atún Del planeta Y también Uno de los seres Vivos Más raros De la mujer Que buceó Dentro del corazón Del mundo De Sabina Bergman Cuando vemos Una película Scorsese De unos mafiosos En Los Ángeles Nos parece que estamos Hablando del mundo Universal No, estamos hablando De los mafiosos En Los Ángeles Pero concedemos Inmediatamente A la historia A la ficción Y ellos No nos conceden Ni nosotros Entre nosotros Los que hablamos Español Tienes toda la razón Entonces ¿Qué vamos a hacer? Mira Yo creo que Hay varias cosas Yo creo que Hay que analizar Los casos De éxito Que no hay muchos Pero por ejemplo La India Donde nosotros Ya operamos El 90% Del contenido Es local Pero es porque A los indios Les gusta ver su cine Más que lo que les gusta ver El cine de Hollywood El cine occidental Es un cine muy peculiar Muy indú Muy de ellos Cantan y bailan A la menor provocación Exactamente Hay como nueve canciones Por película Y duran tres horas Y caen pétalos de rosa Líbitum Totalmente Claro Entonces es muy peculiar El cine indio Corea Es un caso interesante En el que Sin la necesidad De subvención Por parte del Estado Coreano Ni cuotas de pantalla Para el cine coreano El cine coreano Se ha ganado Ya el 50% De la pantalla coreana Que no la tiene Ni un solo país europeo Ni Francia Con todos los apoyos Que del gobierno francés Y las cuotas De tiempo de pantalla Llegan al 30% ¿Y por qué lo han logrado? Fíjate porque hay Una generación De cineastas coreanos Que han sabido entender Muy bien Lo que el público coreano Quiere ver Distinto al cine de Hollywood Y lo han hecho muy bien Han hecho cine comercial De gran manufactura Muy bien hecho Y con un amplísimo éxito comercial ¿Con estas películas De luchadores? De todo Hay algunas Muchas de acción Pero también hay dramas Y hay comedias También Y fíjate que En coreano En coreano Y les va muy bien Y además se exportan A otros mercados asiáticos En el cine coreano También se ven Algunos Otros mercados de Asia Entonces No es una respuesta fácil Pero Lo que sí también Creo que es Es importante Es que Se piense más En el público A la hora De No solo escribir el guion Sino ver la La producción Etcétera Hay mucho cine En nuestro país Que es todavía Cine de autor Y que mucho Es de gran manufactura Y que va Y triunfa En festivales Y que es muy importante Que se haga Porque es un reflejo De la cultura mexicana Pero también Hay mucho cine Que no es ni de autor Ni comercial Y que es una especie De la molamos ¿No? Y es mucho de ese cine Que se ha hecho Utilizando el estímulo fiscal 226 Que ha sido un gran estímulo Porque ha permitido Reactivar La industria Pero por otro lado No tiene filtros de calidad Entonces cualquiera Que de repente Quiera hacer una película Y consiga la forma De meter a tiempo Su carpeta A la eficina Y va a recibir La aprobación Para tener ese recurso Que al final del día Es recurso público ¿No? Porque eran impuestos Que se están yendo al cine Y que es creo que Un gran estímulo Que obviamente Está topado Y todo Pero creo que Ahora le faltan Algunos filtros de calidad Para que Más películas mexicanas Conecten con el público Oye pero a mí me preocupan Mucho los filtros de calidad Yo nada más me imagino Un consejo De mexicanos De cineastas Mexicanos Además de cierta edad Probos decentes Este Multipremiados En festivales Que les llega un guión Sobre unas monjas lesbianas ¿No? Que Que Hacen un desmadre En el convento Y dicen ¿Por qué? ¿Quiénes? Quemen Quemen Este guión Bueno es la primera película De Almodóvar Entonces los consejos De que juzgan La calidad De sus pares A mí Me dan escalofríos Es cierto Que tienes Este otro lado Que puede ser Arriesgado Sin embargo Si tienes un consejo Que no tiene Una membresía permanente Sino que se va rotando Su membresía Como es el consejo Del Fidecine En el que están representados Pues los directores Los productores Los distribuidores Los exhibidores El propio Incine Creo que Entre más gente opine Sobre un proyecto La probabilidad De que este proyecto Sea fallido Es menor No digo que Todas las producciones Que ha apoyado Del Fidecine Sean afortunadas Porque no Pero creo Que La calidad Promedio De los proyectos Del Fidecine Es superior A las del Eficine Pero ciertamente Hay este tema Que comenta Sin embargo Yo he participado En algunas De las reuniones Iniciales La primera vez Que a Cinépolis Se nos invitó A estar en el En el Fidecine Durante seis meses Vi algunos proyectos Y de hecho Uno de Cristian El de Leitajo Que se aprobó Cuando yo estaba En el Fidecine Y se aprueban Pues este Todo tipo de proyectos Y nunca ha habido Por lo menos En el tiempo Que yo he estado ahí Esa tendencia A censurar O a descalificar Porque un proyecto Sea muy arriesgado Sino más bien Tratan de También ver Que el proyecto Tenga una Propuesta Seria Tanto de producción Como un guión Como un guión Bien trabajado Etcétera Y te digo Ni a una Si se le atina A todas Ahora Este Sin responsabilizarnos De cómo se haría ¿Qué crees Que ¿Cuál crees Que es el elemento Más importante Que le falta Al cine mexicano Para subir a ese 50% Ser el 50% Del cine Que consumen Los mexicanos Dijiste Mencionaste Las historias Es por allá Lo básico Para mí Es el guionismo O sea Creo que Nos hacen falta Más guionistas Profesionales Hacen falta Apoyos al guionismo Para que haya Mejores guionistas En este país Y de hecho Consuelo Sáezer Lanzó una Idea maravillosa En la última edición Del Festival de Cine De Morelia De hacer una escuela De altos estudios En guionismo Para apoyar A guionistas Y creo que Todo parte De una buena historia Porque Aún con una buena historia Si está mal dirigida Igual la película Es fallida Pero con una mala historia Seguro la película Es mala Entonces Nos faltan Buenas historias Y nos faltan Mejores guiones Yo creo que Esa es la clave Todo parte De una buena historia Porque Aún con una buena historia Si está mal dirigida Igual la película Es fallida Pero con una mala historia Seguro la película Es mala Entonces Nos faltan Buenas historias Y nos faltan Mejores guiones Yo creo que Esa es la clave Sabes En el teatro mexicano Hubo una época En donde Casi No había En cartelera Teatro escrito Por mexicanos Bueno En la cartelera comercial No había Nunca Y en la cartelera Pagada por el Estado Era mínimo Lo que pasó Lo que pasó Es que Unas cuantas obras Escritas por mexicanos Tuvieron mucho éxito Y entonces Los directores Se empezaron a interesar Por poner autores mexicanos En vista Del éxito Hoy en día Que al teatro Que sucede en Noruega ¿No? Claro No, sin duda Yo creo que Los mexicanos Estamos ávidos De ver historias mexicanas Representadas En el teatro Y en el cine Y hemos hecho encuestas Si el público mexicano Quiere más cine mexicano Lo que pasa es que Lo que más perjudica Al cine mexicano Es las películas De no buena manufactura Mexicanas Porque llega la gente Compra su boleto Se gasta sus 50 pesos Y si la película Resultó que es un churro Durante los próximos Seis meses Dicen Prefiero el cine Lleno de fórmulas Y clichés De Hollywood Pero que ya sé Más o menos Que funciona Y yo creo que Por ahí es por donde Y también tiene que ver Que el escritor Tiene un rol Totalmente supeditado En el cine mexicano Casi no tiene derechos Es el peor pagado Y entonces Siempre es el pretexto Para filmar En el caso De los directores Después los directores Reescriben los guiones Los escritores Platicamos mucho Del abuso Que sucede en el cine No es respetado El guionista En efecto Como dices Ni siquiera Se le da el crédito Que merece El guionista Porque toda gran película Parte de una buena historia Y después está El pesimismo Al cine mexicano ¿No te parece Que hay un exceso De pesimismo Totalmente Y una confusión Entre la página política Y la ficción mexicana? Sí Yo creo que Mucho del cine mexicano Que está teniendo éxito Es cine Digamos De género Comedia Comedia romántica Incluso Dibujos animados Mexicanos En los últimos años Hemos visto como No eres tú soy yo Tuvo un éxito Enorme Y era una comedia romántica Bueno y la de espantos El kilómetro 31 31 fue un exitazo Yo no la vi pero Fue un exitazo A nivel de números Es impresionante 130 millones de pesos Hizo Don Gato y su pandilla Recientemente Una película mexicana Animada De gran calidad Hizo más de 100 millones De pesos Ahorita está La Llorona Hecha por el mismo estudio Y también va La leyenda de La Llorona Y también va muy bien Entonces Si hay cine mexicano De calidad Y que la gente Ve y recomienda Y también películas De muy bajo costo De producción Como El Estudiante Y que se recomiendan Y que a la gente le guste Que es un cine Blanco Es un cine inocente Es un cine Puro digamos Un poquito como El cine De los 50's De la época Del cine de oro Y que yo tenía Mis dudas Cuando me lo presentó El director Me dijo Oye Yo dije Híjole A ver si Como ha evolucionado La sociedad A ver si Si gusta Bueno Tuvo una Amplísima aceptación Se recomendó mucho Se sostuvo en cartelera Más de 10 semanas Entonces Tenemos que pensar Como dices No solamente En las historias Más este Vaya Complejas Y con Negativas Etcétera Porque a veces El público Quiere ir al cine A olvidarse De lo que vivimos Y leemos Todos los días O acordarse Que tenemos Vidas personales Además de las vidas De los partidos políticos De este país Existe la vida personal Y las búsquedas Personales Alejandro Se nos acabó El tiempo Yo te quiero agradecer Te quiero agradecer Que esta plática Y te quiero agradecer Que seas un empresario Joven Que seas un empresario Que cree en la competencia Y que seas un empresario Que cree en hablar Con los otros ciudadanos Eso es una normalidad En nuestro país Necesitamos más empresarios Como tú Que hablen con los ciudadanos Que hablen en la televisión Que expresen lo que creen Que necesita el país Y que hablen directamente Muchas gracias Alejandro Gracias a ti Por la invitación Sabina Barra de Opinión Presentó Un nuevo personaje Se agrega a la estatuaria Del paseo de la reforma Adusto en su impecable Traje de dos piezas La corbata en su lugar Bastón decorativo En la mano izquierda Nos saluda con su sombrero De los años 30 Se trata de Mustafa Kemal Ataturk Que en su idioma Significa padre de los turcos Es sin duda El creador de la Turquía moderna Para ello emprendió Una serie de grandes reformas Que parecían imposibles La abolición del califato Una nueva constitución Y un estado secular Separado de la religión El derecho de la mujer A votar Y ser votada La prohibición del velo Y la derogación De la poligamia Razones suficientes Para responder con gusto A su saludo de bronce En medio del tráfico capitalino ¡Gracias! 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 Gracias.